¡Suscríbete! ...mucho más cortos con un nivel de motivación y entrega del perro pertenezco... ...y el pachillo con los dos esperanzas en una parte de iniciación... ...pero no es la función en el lugar. ¡Suscríbete! 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 Tres campanitas ¡Suscríbete! Como habéis podido ver, el compañero Gonzalo ha hecho un fruto sobre el amor y le ha lanzado la pelota, perdón, y le ha pedido rápidamente un tumbado al chá, para ver que la perrita ha sido en este, como en el otro chá. Otra vez ha vuelto a repetir el ejercicio. Ahora, prácticamente, ya tiene un tumbado, y este cerro vamos, prácticamente, en el palo de México, y lo tenemos ya en la pista, constituyendo siempre un campeón. Y el trabajo positivo que le estaba haciendo es mediante el rumbo con la pelota, la entrega, va condicionando al cerro y lo lleva a donde él desea, desea que le haga el ejército. ¿Qué? O Propecia. O Propecia. O Propecia. O Propecia. ¿Qué? ¿Qué? O Propecia. Bien. Di Oakland en 뿌�eden sudah diciendo tanquinho.